¿Te gustó ese color, Díaz? ¿Sí? Les voy a contar algo. Hace demasiado tiempo no tenía una tarde, noche libre. O sea, que no me preocupara por trabajo. Y entonces, hoy sí, hice mil planes. O sea, ¿verdad? Mil planes impactantes. O sea, fregones de que me iba a ir a la playa en mi mente. O sea, un día nada más, pero me iba a terminar de trabajar y me iba a ir rápido a la playa. Y si no, me iba a ir a un pueblito. Y si no, me iba a ir a la fiesta o a relajarme un rato. ¿Sabes lo que? Recargué un segundo en el sillón. Un segundo de verdad, no más. Y me quedé dormida y me acabo de despertar. Y mis planes claramente súper fueron. Ni modo. Tengo algo con dormir. Yo dormí en las tardes, para mí es una pérdida de vida durísima. O sea, durísima, durísima. Pero ahorita me dormí y me desperté y dije, qué tierna. Tantos planes y te quedaste dormida, preciosa. Pero qué mejor plan. Nos vamos a quedar en la cama. Vamos a tomarnos una cerveza acá. Vamos a poner una serie. Vamos a comer pollito. O atún. ¿Qué prefiero? Tomemos anillo periférico. Boulevard Adolfo López. Se alimenta de pretextos. La policía revisó la casa. Encontraron las llaves de la calle. A la mierda bolsitas. Una yo creo que nos la regalaron en algún evento de YouTube. Y la otra de un hotel. Pero las usamos para llevarlas para el super. Y no sé, siento que es una ayudita al medio ambiente. Andaba viendo sus mensajes y vi que en Chile, en Querétaro y en algunos lugares ya es como obligatorio llevar tu propia bolsa. O usar bolsas de tela. Y está buenísimo. Solamente que en algunos otros lugares no. Y está padre. Estoy feliz de estar con ustedes. Por eso estoy hablando así. Hoy voy a hacer un tutorial que me emociona. Es práctico. Es rápido de hacer. Hace que te veras demasiado como cute. Solamente voy a decir cómo es que hago mis cejas por fin. Tengo un conflicto absurdo. No sé si comerme una barrita de coco o un pan de muerto. Joder, suma. Si me conocen al menos tantito, saben que esto es mi perdición. Pero machín. O sea, yo me podría alimentar todo el año de esto y sería la más feliz. Hoy opino de corazón que me veo muy mal. Es de esos días que te ves al espejo y neta te sientes gacha. O sea, no quiero sonar superficial. Me siento muy agradecida. Pero pues sí hay días en los que uno no se siente agraciadito. La próxima semana me voy a ir a Chile. Vamos a llegar allá para el lanzamiento de los cosméticos. Estamos organizando todo. Entonces por lo mismo tengo que dejar mi trabajo listo por acá. Entonces he estado muy presionada. Hoy de verdad que me desperté y me desperté y me puse a trabajar. No me quería maquillar, no me quería peinar, no quería pensar en qué me iba a poner, no quería planchar nada. Agarré literalmente la primer playerita que vi y estos jeans, o sea, de hecho los tenía abiertos, pero tampoco quería andar de indecorosa. Ah, tenía ganas de saludarlos porque me han mandado mensajes de por qué ando tan desaparecida, que si todo es chido o que traigo. Pero todo bien, todo en orden. Este, mañana, mañana, no pasó mañana, voy a ir a un concierto que me tiene lo que sea. Pero ya les contaré. Les voy a enseñar cuál es mi comida favorita de últimamente. Ah, si estoy dudando si es sano, o sea, ya se me está pasando la manita. Bueno, necesitamos tortillas, yo como de nopal, jamón y queso panela. Y ya. Ni hablar, está cero fancy mi comida. ¡Ah! Me equivocaba. Oigan, pensé que había prendido esta y se me prendió esta, pero sentí que la flama me llegó a las manos. Pero, oigan, este está sucio. Lo voy a reciclar porque la mañana me hice mis quesadillas acá y no, pues no lo lavé. Pero qué importa, una ensuciadita más y ya. Oigan, realmente de estas me haría tres, pero la mañana no sé por qué no me dio hambre y me comí dos nada más. Y me sobró una y ahorita me la comí fría, entonces me dio hambre y por eso me estoy haciendo otra. Y este es mi postre, porque me encantan los postres, pero me doy un amor natural. Y, bueno, ya, no sé qué tan ridícula soy con esta cosa gigante. Oigan, pero está súper buena porque cada que lo volteo se me destruye. Le subí como la, es que no es una receta, hasta me da pena decirle receta. Mi mezcla esta, este, hace unos días. Entonces, si quieren que se las ponga como historias de esta. ¡Ah, se me pegó el changarro! ¿Qué le digo? Que yo soy mala. Cambiando de tema, yo era adicta al refresco, pero mal. O sea, una cosa ya que asustaba. Entonces, ahora hago té. Bueno, hacemos té gigantesco y lo tengo ahí. Cuando quiero algo con sabor, pues esto. No, no es que lo haya dejado eternamente si es algo positivo. A los humanos nos gustan las cosas fáciles, rápidas, prácticas y deliciosas. Es por eso que antes me tomaba latas de refresco. Pero, no es broma. O sea, desde que tengo mis estas de té, que es totalmente natural, pues, este, si lo he cambiado muy cariño. Les voy a una recomendación. Si viven solos y la comida les queda muy chafa, o les gusta el picante, ¿verdad? Que esta salsa es buenísima. La compramos en el súper. Supongo que es mexicana. Porque está muy, muy rica. A ver, déjenme. Ay, es que ¿dónde se ve? Ahí está la marca. Ahorita que les recomendé la salsa, este, se me ocurrió recomendarles otras cositas que hay en la cocina que a mí me gustan mucho. La verdad es que ahorita el asunto está muy austero. No hay casi nada. Pero, de todos modos, les voy a recomendar algunas de las cosas que tengo, ¿va? La verdad es que a mí siempre me ha gustado el té. Antes de mi obsesión de hacerme esos botes de té, me gustaba caliente y normal. Pero ahora, este, o sea, es que me encanta. De hecho, si viajo, compro té para traérmelo. Esto lo traje de Perú, esto de Londres. O sea, de verdad me gusta. Tengo un amor. Este lo traje de Machu Picchu y es mi tesoro. Es de coca. Y me gusta mucho. Pero bueno, este es de menta, pero el que me gusta es de hierbabuena. Para los tés fríos, esta marca de hierbabuena me gusta mucho. Entonces, les voy a ir recomendando poco a poco porque me encanta probar. Y me gusta mucho. Entonces... Gracias. 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 Gracias.